¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad este martes de este 16 de agosto en el que han quedado inaugurados los cursos de verano de la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza. 13 de estos cursos es el global, además de cinco encuentros los que componen la oferta formativa para esta edición. El consejero de universidades ha sido el encargado de abrir estas sesiones, por cierto que José Carlos Gómez Villamandos ha aludido al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, un asunto ha dicho que se debe hacer en pocos meses. Enseguida les contamos, antes actualizamos los datos de la pandemia, la Junta ha notificado con respecto al último parte del viernes pasado 74 nuevos contagios por coronavirus en la provincia y un fallecimiento asociado al virus. En cuanto a la viruela del mono se notifica un caso activo en nuestra tierra. Y otros datos conocidos hoy, Emergencias 112 Andalucía, gestionado en la provincia de Jaén, un total de 585 incidencias durante el pasado puente de agosto, cifra que supone un descenso del 13% con respecto al año pasado debido a que este periodo festivo ha durado un día menos que en 2021. Las 585 emergencias atendidas en la provincia son el 6,2% del total de la comunidad andaluza, donde se han coordinado más de 9.300 avisos. La mayor parte de los mismos en la provincia se han debido a asistencias de carácter sanitario, seguidas de casos relacionados con seguridad ciudadana, incidencias del tráfico o incendios. La jornada de mayor actividad en las salas del 112 ha sido la del sábado, el 13 de agosto, con 190 emergencias coordinadas y la franja horaria con más llamadas entre las 11 y las 12 del mediodía cuando se llegaron a gestionar 145 avisos. Pero hay más noticias que contarles. A vuelta de los titulares. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha inaugurado hoy los cursos de verano de la UNIA en la sede Antonio Machado de Baeza. La oferta en esta edición, que se desarrolla hasta el 2 de septiembre, la conforman un total de 13 cursos y cinco encuentros. El Ayuntamiento de UEDA ha presentado esta mañana el primer campeonato mixto de natación que organizan las Concejalías de Deportes e Igualdad, una nueva actividad para fomentar la práctica deportiva e incrementar la oferta municipal, que está teniendo una gran respuesta ciudadana. El Ayuntamiento de Andújar invierte más de 50.000 euros en intervenciones en el recinto ferial de cara a las fiestas en honor a San Eufrasio, que se celebran el próximo 7 de septiembre hasta el 12. Ya se conoce el cartel y la programación de la Feria y Fiestas de Sabiote 2022 en honor al Patrón San Ginés, fiestas que se van a extender entre el 22 y el 26 de agosto, ya sin restricciones y con un compendio amplio y variado de actividades. El Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha estado hoy en nuestra tierra e inaugurado los cursos de verano de la UNIA en la sede Antonio Machado de Baeza. La oferta en esta edición, que se desarrolla hasta el 2 de septiembre, la conforman un total de 13 cursos y cinco encuentros. Un foro en el que el consejero ha aludido al modelo de financiación de las universidades públicas, un asunto por el que el anterior gobierno de la Junta tuvo una importante contestación social por parte de colectivos e instituciones de la provincia. El nuevo titular de esta consejería habla de diálogo y consenso para trabajar en un modelo que garantice la suficiencia financiera de estas instituciones académicas. Inmediatamente nos pongamos a trabajar en ese nuevo modelo y que sea un modelo, insisto, en el que vaya buscando que garantice la suficiencia financiera de nuestras universidades, que también haya una parte que sea para financiar según resultados obtenidos y también un contrato programa que permita avanzar en las políticas universitarias que nos marquemos entre todos de una forma consensuada. Creo que hay que marcar los objetivos, desde la Junta de Andalucía tenemos que marcar objetivos de mejora y que luego sean las propias universidades las que alcancen esos objetivos mediante las estrategias, las medidas y usando su autonomía. Respecto a los cursos de la UNIA, el primero es el de poesía dirigido por el poeta y profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Abril, y dedicado a la figura de José Manuel Caballero Bonal. Entre otros participantes cuenta como ponentes con el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el escritor y poeta Felipe Benítez Reyes o el periodista y escritor Juan Cruz. Tengo una gran satisfacción de poder decir que ya tenemos los cursos de verano que siempre hemos tenido en Baeza, aunque nunca hemos suspendido, nunca hemos suspendido, en el año 20 y en el año 21 se hicieron cursos de verano presenciales. Este año tenemos en la totalidad de la Universidad Internacional más de 55 cursos y más de 1.500 alumnos, volvemos a las cifras pepandemia, y tenemos unos cursos espectaculares, sencillamente. Hoy está teniendo aquí el curso, lugar, teniendo cursos de veterinaria, de poesía, de economía circular, aplicada al olivar, temas pegados al territorio. El Ayuntamiento de Úbeda ha presentado esta mañana el primer campeonato mixto de natación que organizan las Concejalías de Deportes e Igualdad. Una nueva actividad para fomentar la práctica deportiva e incrementar la oferta municipal que, como ha afirmado el edil responsable, está teniendo una gran respuesta ciudadana. El campeonato tendrá lugar el próximo 27 de agosto en la piscina municipal y nace con el objetivo de dar continuidad a los cursos de natación, además de plantear la posibilidad de poder mantener en un futuro una escuela de natación. Bueno, es una idea que lo que hace es plantear la posibilidad que en un futuro, estamos también trabajando en ello, podamos mantener una escuela de natación no solamente en verano, sino también durante todo el curso, en invierno y demás, juntamente trabajando con los distintos sectores deportivos de la ciudad, estamos trabajando con ellos. Y, bueno, pues, como he dicho antes, fomentar la participación, incrementar la oferta, que no sea siempre la misma oferta deportiva, sino que, como estamos planteando en estos últimos meses, diversificarla, ampliarla. De aquí invito a que todos los participantes que quieran desarrollar esta actividad lo hagan, no simplemente por el hecho de competir, sino por el hecho de participar en una actividad que vamos a ir desarrollando año a año y mejorándola. Las pruebas hay a través de categorías, según categoría Levin, infantil, junior, absoluta, uno y absoluta dos. También será a través de pruebas, las pruebas son de 25 metros, lo que queremos hacer son unas pruebas cortas para incentivar a la gente a que vaya a participar, ya que en la modalidad de natación la gente no suele estar acostumbrada a crear este tipo de competiciones y no solo lo que queremos es fomentar su participación y no que simplemente vaya la gente a ganar, sino a participar. Nos encontramos una prueba que es innovadora en el sentido de que el formato va a ser mixto, con lo cual creo que hay un detalle muy importante en el tema de la natación, que no está recogido así federativamente hablando. Entonces, pues bueno, nos ha llamado la atención mucho el que cuenten con nosotros y que se pueda desarrollar y para nosotros que somos empresas que nos dedicamos a este tipo de actividades acuáticas durante el verano y durante también el invierno, creo que bueno, que nos ha gustado mucho poder colaborar en todos los aspectos que nos ha solicitado tanto Alfonso como el Ayuntamiento por su parte. En la presentación la concejala de Igualdad ha destacado la importancia de fomentar los valores que conlleva el deporte como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo. Valores que, como ha indicado, deben ir acompañados con la implementación de la igualdad efectiva. Nosotros estamos trabajando para que esta igualdad se lleve a cabo en todos los proyectos y actividades que organizamos desde el deporte. Necesitamos que la perspectiva de género forme parte del deporte porque si se inculca desde edades muy tempranas evitaría o evitará muchos problemas en el futuro en cuanto a discriminación y temas relacionados con la mujer. Por primera vez desde que comenzó en Andalucía el proyecto para la recuperación y reintroducción del Quebrantahuesos, un ejemplar nacido en Libertad en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ha volado hasta cruzar el Estrecho de Gibraltar. Se trata de Boni, un joven ejemplar nacido en 2021 de dos quebrantahuesos liberados en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Encina y Bigut, gracias al emisor GPS satelital que se le colocó cuando aún era un pollo por técnicos del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas junto con agentes de Medio Ambiente y del Seprona. El emisor fue instalado en el ave en su propio nido. Un gran éxito del proyecto puesto que el objetivo final es conectar las poblaciones europeas con las del norte de África que llevan muchos años aisladas y sin intercambio de individuos como destaca la delegada de Desarrollo Sostenible, María José Lara. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul está de enhorabuena porque tenemos el primer quebrantahueso andaluz en cruzar el Estrecho, Boni. En Andalucía estamos de celebración porque Boni, este joven quebrantahueso, nacido en libertad en 2021 de la pareja formada por el cine y vivo, ha cruzado el Estrecho. Esto lo sabemos gracias al emisor GPS satelital que se le puso al ave cuando estaba en su propio nido. El nido estaba ubicado en el parque natural de las sierras de la Zorla, Segura y Las Villas. Este vuelo cruzando el Estrecho es todo un mito. Es un mito porque es el primero que se produce en más de 50 años y va a suponer un intercambio genético para evitar la consabilidad y así hacer que la especie se consagre de mejor manera, se afiance y sea mucho más sostenible. Lo que es todo un mito para el plan de recuperación de aves necrófagas y para la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y, por supuesto, de la Junta de Andalucía y de todos los andaluzes. El quebrantahuesos desapareció en la península exceptuando los Pirineos a finales de los 80 y ya para entonces sus poblaciones eran residuales e incapaces de conectar con la población africana por lo que es muy probable que no haya habido intercambio de individuos en más de medio siglo. A días previos de la feria y fiestas en honor a Sanofrasio 2022, el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha visitado esta mañana el recinto ferial para conocer personalmente cómo marchan las tareas de montaje y modificaciones que se están llevando a cabo en dicho espacio. Además, el regidor ha informado de que estas reformas mejorarán el acondicionamiento de las casetas. Aquí una de las infraestructuras más costosas es el suelo, por lo tanto se va a hormigonar y de esta forma se lo ahorran las casetas. También otra intervención que estamos haciendo en la parte de enfrente, en la parte de las casetas tradicionales, es que este año se han pedido unificarse el espacio común, la caseta andaluza, el puro y la caseta del caballo, por lo tanto vamos a hormigonar también la zona de baile para estas tres casetas que han solicitado unificarse. Además de otras inversiones que estamos haciendo en el recinto ferial, como son los postes que se están poniendo, postes nuevos para las instalaciones, y todo esto lleva un presupuesto de unos 50.000 euros. Nosotros desde que llegamos al gobierno en 2015 hemos estado renovando y hemos estado arreglando e invirtiendo en este recinto ferial, ustedes pueden comprobar cómo están los toldos del recinto ferial, todos los postes que se han colocado, y constantemente todos los años estamos haciendo nuevos arreglos, nuevas inversiones en el recinto ferial, como la de este año, que nos va a suponer más de 50.000 euros. ¿Pero con qué objetivo lo hacemos? Lo hacemos con el objetivo que sabemos que la feria, a las casetas, a las asociaciones les cuesta un gran esfuerzo, y con esta inversión que vamos a hacer en el ayuntamiento, de más de 50.000 euros, le puedo decir que se están ahorrando cada una de las casetas que tienen que montar el suelo para no estar encima de la tierra, se pueden ahorrar alrededor de unos 3.000 euros. Una inversión que hace el ayuntamiento, que el beneficio que puedan tener estas casetas va a ser unos 3.000 euros que no tendrán que gastarlo en eso. Una inversión de más de 50.000 euros destinados a la remodelación y modernización de las infraestructuras de cara a las fiestas que se celebran el próximo 7 de septiembre hasta el 12 de septiembre. La presentación del festejo para la Feria de San Eufrasio de Andújar tuvo lugar en el Palacio de los Niños de Don Gómez, y el mismo se celebrará en la Centenaria Plaza Andújareña el viernes 9 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, contando con la ganadería albaceteña de los Chospes para los diestros José Carlos Venegas, Joaquín Gardós y David de Miranda. El acto estuvo presidido por Lucas García, concejal de festejos en el consistorio andújareño, quien destacaba el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Andújar con la tauromaquia. El Ayuntamiento de Andújar y este equipo de gobierno desde el primer momento mantiene su apoyo y colaboración a la tauromaquia, entendiendo este sector como parte indiscutible de nuestra tradición y nuestra identidad cultural, además también de valorar su importante repercusión y dimensión económica, sustentando también a numerosas familias relacionadas con esta actividad y con los eventos taurinos. Retomando nuestra tradicional fiesta y feria de septiembre, retomamos también la posibilidad de ofrecer un festejo que tendrá lugar el viernes 9 de septiembre, con un cartel que a continuación detallará también el empresario y que estará protagonizado por las figuras de Joaquín Galdós, David de Miranda y José Carlos Venegas. Para este Gobierno municipal es una enorme satisfacción poder reafirmar esta apuesta por el mundo del toro, en unas circunstancias tan delicadas tras los dos años de crisis sanitaria, poniendo de manifiesto nuestro compromiso con las celebraciones tradicionales que también inciden en la economía local a través de los sectores hosteleros y turísticos, ya que la celebración de estos festejos taurinos tienden a atraer a numerosos públicos de otras poblaciones de la comarca y también de nuestra provincia de Jaén. A la presentación de este cartel asistió el torero José Carlos Venegas, natural de Beas de Segura, quien ha puesto de manifiesto que el albero de la Plaza de Toros de Andújar es uno de los pocos cosos taurinos que le quedaba por torear y se ha sentido agradecido por contar con él en este cartel. Y sobre todo, competir con compañeros que conozco, que son toreros jóvenes, que les queda, como yo digo, mucho por hacer y que van a venir a darlo todo. Y creo que una parte del espectáculo de la corrida es de que haya una rivalidad en la plaza entre los toreros, entre compañeros, y que el público se vaya contento y con ganas de toro y que salgan toreando, como yo digo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, evidentemente, con nuestra espada y nuestra muleta y compitiendo de no querer que uno te pise el terreno. Y nada, y decir de la ganadería, pues podría hablar de la ganadería, que tengo muy buenos recuerdos de esta ganadería. Soy un poco conocedor de ella y, bueno, que ojalá y los toros envistan, que les dé por moverse, porque la parte del toreo, de la tonomaquia, el toro influye mucho, lo hace todo. Si el toro no transmite, sea lo que sea, para bueno o para malo, aquello se duerme, la gente lo ha extendido. Y lo importante es que la corrida de toros pues se mueva y cree expectación y interés. Y por lo demás, pues nada, agradeceros, como he dicho antes, que contéis conmigo y que ojalá y el día 9 de septiembre, que creo que puede ser un día bonito, pues estén todos aquellos que quieran verme, los de la provincia, mis seguidores, tienen la oportunidad de verme y, como no, el pueblo de Andújas, pues que nos acompañen para que por lo menos sepan quiénes somos y lo que llevamos dentro. Decir, finalmente, que también en la presentación estuvo Juan Sánchez, representante de la empresa organizadora del evento, quien destacaba los detalles de dicho cartel. A diferencia de los dos años que llevo gestionando la plaza, pues este año hemos apostado por hacer un cartel controleros con mucha proyección, a diferencia de anteriormente, que hemos hecho carteles con toleros más consagrados y hemos apostado en esta feria por hacer un cartel con toleros con mucha proyección. También, bueno, pues dar cabida a toleros de la tierra, como es el caso de José Carlos, acompañado por Joaquín Galdós, que es un tolero que tiene muchísima proyección, que está en todas las ferias, es un tolero peruano, que es máxima figura en Perú, y David de Miranda, que es un tolero, bueno, pues que tiene una puerta grande reciente en Madrid y que creo que puede despertar interés en la gente de Andújar, ¿no? Y, bueno, la ganadería, hemos elegido una ganadería este año de los Chospes, que es una ganadería de Encaste-Jandilla, vía Daniel Ruiz, y, bueno, pues lo hemos puesto el día 9, lo hemos puesto el día 9, y lo que quiero es que, bueno, pues que la gente acuda ese día a ver la corrida, que yo creo que vamos a ver un buen espectáculo. Una, dos, y tres. Ya se conoce el cartel y la programación de la feria y fiestas de Sabiote 2022 en honor al Patrón San Ginés, fiestas que se van a celebrar del 22 al 26 de agosto, ya sin restricciones y con un compendio amplio y variado de actividades. El cartel anunciador es obra de amparo salido. La verdad que no se utiliza solo para lo que es los toros, sino que se les saca bastante partido y además que este año se ha llevado a cabo una remuneración de la entrada y la parte de dentro y creo que también hay que valorarla para que, aunque esté en el centro del pueblo y parezca que no está, tenemos una plaza de toros que además es muy bonita. Luego en el centro vemos la típica figura de la flamenca andaluza y el caballo en el que ella está apoyando la cabeza, que también el caballo aquí en Sabiote es como un animal que es bastante tradicional porque sale para las carreras de caballos en la Feria de la Estrella, en San Isidro que también salen, ahora en la feria y bueno, pues hay que sacarlo. y luego en la parte superior pues vemos más difumida la figura de San Ginés que es a quien estamos haciéndonos en esta feria que se van a celebrar. Además ha coincidido con la presentación de la revista Puerta de la Villa en su 40 aniversario, obra de las redactoras Maica Figueroa y María Rodríguez. Que más que una revista ha pasado a ser un punto de encuentro para todos los sabioteños ya sean de nacimiento o aquellos que aunque no han nacido lo llevan en el corazón y aquellos que están fuera y en general todas las personas que quieren contar algo a todos los que con mucha ilusión buscamos cada agosto una nueva edición de la Puerta de la Villa. En primer lugar nos gustaría agradecer a la Corporación Municipal habernos brindado nuevamente la oportunidad de ser coordinadora. Es que tenemos muchos más eventos que contar y muchísimas más situaciones muchos artículos sobre este tema. Para nosotros aunque llevamos tres años pues ha sido una percepción y una manera de trabajar muy distinta a la de los años anteriores porque en años anteriores nosotros hemos tenido que ser un poco más tomar más la iniciativa buscar a gente que escribe proponer temas y este año ha sido muy distinto nuestra percepción lo comentábamos es que la revista se hace a sí misma. Nos han llegado muchísimos artículos que no esperábamos muchísima participación espontánea y al final creemos que en realidad esa es la verdadera esencia de la revista y nos ha gustado vivirlo de esta manera. La feria este año se espera vivir con toda intensidad y con el estreno además de la remodelación de la Plaza de Toros el alcalde hacía un llamamiento al disfrute de los vecinos y vecinas. Pero yo creo que hay que hacer un pequeño paréntesis disfrutarlo en compañía de los seres que más queremos que es la familia los amigos salir también viene a apoyar al sector de la hostelería y yo creo en definitiva que el mes de agosto es el mes de las fiestas mayores de la localidad de Sabiote en honor a nuestro patrón y que vamos a tener la oportunidad de disfrutar y os invito a que salgáis y a que disfrutéis de esta programación tan maravillosa. Antonio Juan Cano concejal y presidente de la comisión de fiestas hablaba de una de las actividades culturales más singulares será un concierto de gospel en el Castillo Fortaleza bajo el auspicio de la Diputación. De la ruta de Castillo y Batalla de la excelentísima Diputación de Jaén donde al estar incluido de esa ruta pues gracias a la Diputación nos conceden un concierto este año un Candelay una noche un concierto de velas en el Castillo donde se iluminará todo el Castillo con velas de led y este año tenemos un concierto de música gospel. El día 28 las inscripciones están abiertas ya a través de la página de Ruta de Castillo y Batalla Ruta de Castillo y Batalla y las inscripciones son gratuitas es solo inscribirse para luego poder asistir a ese concierto. En la programación actuaciones musicales o de humor propuestas para público infantil y juvenil y el pregón del próximo domingo a cargo de la chef Manuela Monsalve la cabalgata o el concierto extraordinario de la agrupación musical Silverio Camposa en su 40 aniversario ya el día 25 la Eucaristía por la mañana en honor al patrón y por la tarde procesión con la tradicional subasta de roscas para concluir con la traca de fuegos artificiales. Enseguida les contamos más lo hacemos a vuelta de pausa hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más asuntos y con la página Cofrade ya tiene nombre el pregonero de la juventud Cofrade de Úbeda una cita que organiza la cofradía de la Virgen de Gracia en este caso será Gabriel García Pérez hermano de la gracia y vocal de jóvenes dentro de la junta de gobierno de la hermandad. Gabriel es Cofrade de Cuna aunque las hermandades a las que pertenecen la actualidad son de elección propia además de formar parte de la cofradía de la Virgen de Gracia también lo es de la cofradía de las lágrimas y de Jesús Nazareno. Actualmente también ostenta la vocalía de juventud y cultos de la unión de cofradías de Úbeda así ha recibido este nombramiento y así lo ha contado para estos micrófonos. La verdad que en estos momentos me encuentro lleno lleno de alegría lleno de muchísima ilusión porque que el pregón de la juventud Cofrade de tu ciudad de Úbeda pues recaiga sobre ti la verdad que para mí es un inmenso en el que podés ponerle voz a los jóvenes Cofrades de Úbeda de tu Semana Santa pues la verdad que es todo todo un orgullo y a la vez una gran responsabilidad porque bueno pues los siete pregoneros que me han antecedido pues la verdad que han puesto el listón bastante alto y bueno pues yo simplemente pues a través de mis palabras pues quiero que los jóvenes se ilusionen y se esperancen en Jesucristo y en María y en la Iglesia en definitiva al igual que lo hago yo. El próximo 17 de marzo en el Teatro Ideal Cinema de Úbeda Gabriel pronunciará el octavo pregón de la juventud Cofrade de la ciudad uvitense coincidiendo además con el 40 aniversario de su hermandad y el décimo quinto de Jóvenes con Gracia. El trabajador que resultó herido el pasado viernes tras caerle encima un muro de las obras que está ejecutando el Ayuntamiento de Andújar en el Palacio de Lecijano se encuentra estable y en planta. El suceso tuvo lugar sobre las 12.20 del mediodía en las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en este palacio un edificio del siglo XVII declarado Bien de Interés Cultural y que albergará el futuro Museo de la Romería de la Virgen de la Cabeza Está previsto que las obras finalicen en el primer semestre de 2023 para seguidamente abordar la musealización de este nuevo espacio Fue el Centro de Emergencia Sanitaria 061 el que alertó al 112 de que un varón al que se le había caído encima un muro en unas obras situadas en la calle Colladas había quedado atrapado De inmediato el Centro Coordinador de Emergencia dio aviso a la Policía Local a los bomberos y a la Policía Nacional que confirmaron que se trataba de un accidente laboral El trabajador fue trasladado en un primer momento al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y de ahí fue evacuado en helicóptero al Hospital Neurotraumatológico en Jaén Capital donde permanece ingresado aunque su evolución es favorable El Centro 112 ha informado también del accidente a la inspección de trabajo que ya ha abierto el correspondiente expediente por lo ocurrido a fin de determinar también las causas del siniestro Y el próximo 25 de agosto se llevará a cabo la séptima edición del Encuentro Poético Versos Bajo las Estrellas será en Baeza una noche de poesía y música que se va a desarrollar en las instalaciones del Patio de Empresas y que está impulsada por el colectivo Andushar una asociación que promueve la cultura con el respaldo de asociados por toda la provincia Y se ha celebrado en el Centenillo la Carolina y Virches en esta ocasión será en Baeza en la calle Cipriano Alhambra 18 en el Patio de Empresas y queremos invitaros a todos a disfrutar de una noche de poesía y música por ello queremos agradecer especialmente la colaboración del Patio de Empresas del Ayuntamiento de Baeza que nos ha facilitado todo lo necesario para hacerlo Pues invitamos a todos los baezanos y baezanos y jernenses en general que siguen pues los pasos de esta asociación y maravilloso colectivo pues a que la acompañen disfruten de una maravillosa noche de verano todavía en agosto pues disfrutando de un arte tan complejo digamos como es la poesía y que parece que está como un poquito más más lejos de la mano de toda la sociedad y este colectivo pues nos lo va a traer a pie de calle a nosotros y uniéndolo pues con el maravilloso arte de la música para hacerlo todavía más bellos y cada vez hoy se ha presentado la propuesta que la uvetense Sara Santervás creadora e intérprete de danza contemporánea va a preparar exclusivamente para la iglesia de San Lorenzo de Úbeda dentro de la iniciativa de residencia creativa que ofrece la fundación huerta de San Antonio la artista natural de Úbeda pero residente en Oporto en Portugal busca en su trabajo la comedia y la fuerza a través del cuerpo y la puesta en escena le interesa el tabú el disparate y el caos y cómo encontrarse en ello la poética del simplismo ahora propone al público desarrollar una idea que sólo tendrá sentido en la propia iglesia de San Lorenzo como escenario y lo mostrará in situ bajo el título Ruinas este próximo domingo a las 12 del mediodía ella simplemente nos pedió una cosa que nosotros estamos encantados que nos pidan que es venir a San Lorenzo encerrarse en San Lorenzo durante una semana para crear un espectáculo es una modalidad de arte que es el arte en situ ella está creando un espectáculo una obra una performance que está hecho para este sitio y que sólo tiene sentido en este sitio y que nos presentará el próximo domingo a las 12 y media es una manera de compartir la iglesia de compartir el espacio de compartir San Lorenzo y también de ayudar de alguna manera a toda esta gente que aunque nacen aquí pero bueno están por el mundo tienen ganas de hacer cosas de hacer cosas en Úbeda y nosotros les damos cabida la danza es el origen de mi trabajo pero a día de hoy también trabajo en el teatro trabajo en la performance trabajo un poco en la escena y mi propuesta San Lorenzo para mí era muy importante porque es un espacio que inspira mucho que me inspira mucho como persona que trabaja en el arte y como persona de aquí de Úbeda y mi proyecto consiste en crear una obra con formato de arte site specific o in situ que llamamos que tiene la condición de que si la obra se desplaza del lugar carece de sentido o del sentido mayoritario que la compone entonces trabajaré sobre la idea de encontrar en la propia ruina la reliquia que permanece en este espacio tan sagrado que es la iglesia San Lorenzo para Sara el espacio San Lorenzo nos invita a permanecer a dejar que las cosas que sucedieron sucederían y sucederán lo hagan sucedan San Lorenzo como entidad propia decide por nosotros a través de nosotras lo que quiere ser Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Buenas tardes mañana en la provincia de Jaén las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso se esperan máximas de 33 en Andújar 31 en Linares 30 en la capital y Cazorla 29 en Úbeda y Villacarrillo 27 en Alcalala Real las mínimas serán de 19 en Jaén 18 en Linares 17 en Andújar y Cazorla 16 en Úbeda y Villacarrillo 14 en Alcalala Real cielos poco nubosos o despejados mañana vientos de componente oeste flojos es una información de la Agencia Estatal de Meteorología nos marchamos ya con las imágenes se quedaban el punto final a la feria de Baez ayer se cerraban cinco días intensos de fiesta con una amplia programación de actividades por cierto que debido a los fuertes vientos y tras la valoración del equipo técnico se suspendieron los fuegos artificiales de anoche desde el área de festejos se comunicaba que se han pospuesto para la festividad de San Andrés para el próximo mes de noviembre pero antes tenía lugar la procesión de la patrona la Virgen de la Alcázar con quien nos marchamos con esas imágenes y volvemos mañana gracias por estar ahí la Virgen de la Alcázar Música 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 Música